Número 2 Número 2 Número 3 Número 3 Número 4 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 Te quise tanto que para olvidarte una vida no alcanza Me queda perder la esperanza de andar por el mundo buscando por ti Te quise tanto que supe entregarte enterita mi alma Te quise tanto que nunca escuché lo que hablaban de mí Te quise tanto que para olvidarte una vida no alcanza Me queda perder la esperanza de andar por el mundo buscando por ti Una vida no alcanza me quedo buscando por ti Una vida no alcanza me quedo buscando por ti ¡Au! 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 ¡Au!